...de la escena musical. Actriz, cantante, bailarina de una presencia inigualable. Y dio muestras de que no hay género que se le resista. Exactamente, se destacó en televisión, en novelas, en unitarios. En cine. Hizo teatro clásico, tragedia, comedia, teatro musical. La recordamos, es fácil porque la recordás por la risa contagiosa y los ojos brillantes. Por eso, esta noche vamos a darle una placa de reconocimiento de la trayectoria a la señora Claudia Lápacó. Los premios hubo en nombre de Paco Bollero, en nombre de todos. Me honra en poder entregarte, además, con mi admiración personal hacia tu persona. Bueno, toda la vida me preparé para cantar, para bailar y actuar. Naturalezas artísticas de la dimensión de Claudia entendieron que su talento artístico, su actriz, llamémoslo así, quería recibir tributo a un género que requería de ese talento. Eso sorprendía en la Argentina, porque pensaban que si hacías drama no podías cantar o bailar. Ahora, afortunadamente, todos entienden que para actuar tenés que saber mover tu cuerpo, utilizar tu voz, y para eso hay que trabajarlo siempre. Hace nada, hace 20 años, hace 30. Imaginad, un premio se iba a entregar así, nos hubiéramos reído, acarcajadas. Pero también es real. ¡Y con qué alegría! ¡Qué alegría! Porque la época lo obliga, pero solo el talento hace que esto sea verdad y que además nos vamos a superar y pronto, en que acapar, estaremos juntos. ¡Ay, gracias, mamá! ¡Ojalá! ¡Yo he visto espectáculos! ¡Ay, gracias, mi amor! ¡Muchas gracias! ¡Aplaudo desde afuera! ¡Hermosa, Claudia! ¡Hermosa, hermosa, hermosa! Bueno, y ahora ya, nos falta muy poquito, ¿eh?